¿Qué pasa muchachos? Tercer capítulo de Lifeless Planet. Vamos a continuar con la serie, así que ahí vamos. Señora! Ah, por ahí como puedo cruzar. Ay dios mío. Ay, pero la puta. Pero este juego me está trolleando, hermano. Bueno. Si se quiere el suicidio, no hay problema. Metele nomás. Necesito encontrar un camino para encargarlo. Necesito energía. O sea, que el cable viene arriba. Hay que ir arriba. Bueno, la verdad que me da mucho tiempo la mina para rescatarle, ¿eh? Todavía no se decide, así que vamos a aprovechar. Vamos a arreglar todo esto que nos activa hace millones de años y... y bueno. Totalmente lógico. No, 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 no. Mamá que herida de la vista, ¿eh? No! Bueno, nada, pero estamos acá otra vez, o sea, tranquilo. Esto tiene pinta de que puedo ir y ir hasta no sé dónde. Ahí dice que tengo ideas locas y digo, va a pegar esto, pero no me animo. Eh, ¿qué querés hacer, Nergis? No te entiendo. Ah, ya, ya, ya. De hacer videos, de streaming. Ya sé, boludo, o sea, yo empecé así nomás también, ¿entendés? Decía qué van a decir de mí, qué van a pensar, pero al final... Importa lo que vos pensás, nomás, ¿entendés? Y ni vos, yo por lo que digan los demás. O sea, vos te gusta, te diviertes y no le hace mal a nadie, adelante. Pero, tenés que estar también de la cosa. Ya sabía yo. Pero, también tenés que estar... Combustiles, ya para el modo de... Ah, por fin ya tengo. También tenés que estar abierto a los comentarios, eh. Y de ver si realmente lo que haces gusta. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a tomar impulso. No, no... No, no. Gracias por ver el video. 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 Ahora lo hago todo el mundo. ¿Hasta qué hora? ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, tengo que traer una piedra seguro. Seguro que tengo que traer una piedra o algo. Y ponerla en el medio. Pero... Hola, Proxy. ¿Dónde te voy a poner allá? Espera, acuérdate para llegar y echar con motiles. Cookie. Olvídate. J.K. ¡Puto de mierda! Verás, cabrón. Eso que nomás era. Ay, todo esto lo tengo que poner en orden. Qué bueno. Qué bueno. Es un portal esto. Tiene pinta que... Tiene pinta de que es un portal. Así que... ¿No? Ah, rompí esto nomás para poder pasar. No, no, no. A mí me ha esperado un matambre. Que se cocinó al mediodía. A la parrilla. Matambre de cerdo. Así que me irá a matar con ella. Está todavía la chica. Seguro que ya no está más. ¡Está todavía! ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? De las cores. Ahí. ¡Cuidado a la planta! ¡Ay, Dios! Eh, no. Hoy no. Mañana. Mañana full. Y tenemos sorteo de metasporas y de monchis. ¡Mongólico de mierda! Bad idea. Bad idea. Ojalá que haya más torneos. Va a haber uno de... De FIFA. ¡Ay, Dios mío, qué fea! ¡Jos mío! $%$%& De FIFA. Va a haber... Eh... Proxy no sé cuándo. No sé... No me di cuenta de su ronda No No, no, no ¡Ay, la puta! PS4, Xbox One, PS4 Porque están en el paraguay, por eso lo matan Au dentro Ok, ok, ok. Después de atacar se quedan inertes, dijo. ¿Ven que ya no es rojo? O sea que atacan y puedo usar después como una madera normal. Por eso hay distintas. A ver, ¿el Play 4? Porque todo el mundo tiene Play, tiene mejores exclusivas. Es más flexible que la Xbox en cuanto a comprar juegos y demás cuestiones ahora. Y... no sé. ¿Eso digo yo? A ver, yo siempre fui a Play también para empezar en... Es vos, no es mi palo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! No, acá no hay mucha comercialización de Xbox. Muy poca ahí. Después de ver, van a querer comprar juegos, no van a ver... Quieren decir esta cuenta de Estados Unidos, que pega, que buen hambre. Va a ser problema, eh. Más problema que solución, seguro. Me iban a sacar un rato porque me estaba golpeando el oído. ¡Ah, hay una luz! ¡Claro! Si vas a elegir entre Play, Xbox o PC, PC. Y si te sobra la plata, comprate un Play. Pero es la exclusiva, pero hasta ahí. Dios mío, se fue a la puta atrás, tío. Eh, volví. Volví, 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 volví. Volví. Un desastre, tío, hermano. Ahí está, un desastre. Yo no... No, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer contigo. Está un desastre. Yo no puedo abrir Twitch. No puedo abrir Twitch. Sí, ya volvió, pero está un desastre. Está un desastre. Yo no sé cómo están pudiendo ver el stream. Yo no puedo abrir Twitch. No puedo abrir Twitch. No puedo abrir Twitch. No puedo abrir Twitch. En fin. Bueno. Volví. Era importante. Vamos a continuar. Demasiado nervioso me pone nervioso. Yo creo que hay... Hay tres formas en las que me pongo nervioso. Cuando estoy... Cuando quiero dormir. Cuando tengo hambre. Y cuando tengo un internet de mierda. ¿Entendés? Sí, tengo que probar personal. Pero los perros vos dicen que... Si tienes personal... En Fortnite tienes 60 de ping. Pero a mí no me importa. O sea... 60 de ping es ya el paraíso. Yo que veo... ¡Dilás coro! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto de ping tenés, Vimax? Con cuatro millones, Julio. Hola, Zambor. A ver, pero ¿cuánto de ping tenés, Vimax? ¿Cuánto de ping? 60. Y ahí está. A mí la verdad no me importa tener 60. Con tal que sea estable. ¡Ay, Dios mío! Hasta 90 subes. No subes más. No, perro. A ver, si es 60 de ping estable, yo... De lujo, ¿entendés? Pero... Fenomenal. Espero que sea estable. A mí más que nada me preocupa por el tema del stream. ¿Entendés? Y tío... Legalmente tío cuando anda... Anda bien. No tengo quejas. Pero el tema es... Que últimamente... Tío no es muy regular. No funciona muy bien así siempre. ¿Entendés? A ver si te voy a decir por acá. ¿Para la puta? No, Copaco, olvídate tú. Copaco es una basura. Una basura, Copaco. Yo si me... Si me consigo el internet personal... Yo creo que me voy a mudar definitivamente. Estoy demasiado cansado de tío. La tensión... Todo. Voy a... Contratar el de 100 megas de personal. De bajada, 100 de subida. 10 de subida, perdón. Ya está. Voy a esperar... A la gente de tío. Ahora cuando me vuelvan a triplicar. A ver qué tal. Todo bien, todo muy bien. Pero no es estable. Ese es mal tema. Y la fibra de tío es carísima. Y no vale la pena. De serial center... Vayan a comprar gente. De serial center... Tienen que ir a comprar gente. No, pese de garage. Yo no les recomiendo. Estamos tomando tranquilamente ahí... En la jurisdicción de... Su tío. Perra puta. ¿Por qué no me avisas que va a abrir gente? En serial center hay de todo gente. Y ahí no le van a vender gato por libre, ¿entendés? Ustedes le piden exactamente a... Sergio, que es el dueño. Lo que necesitan. Y él le va a armar con él un día. No le va a joder con el precio. Le va a mostrar. Van a probar de todo. Yo le digo por experiencia propia mía. Y de gente que ya se fue ahí. De mis viewers. Serial center es el comando... Muchos de los viewers de acá ya armaron su PC con... ¡Ey! ¿Y la chica? Ok. Serial center es el lambar, ¿eh? Ok. Yo no les recomiendo que traigan de Amazon ahora mismo. Porque por el tema de la aduana. ¡Locos! Chau. Y tienen garantía, en serio. Y tienen código. ¡Vamos! Si le dicen que vienen de mi parte... Comisión para mí. What the fuck? Aguroras boreales. ¿O cómo que...? ¡Ey! Un pueblito. ¿Qué? Bueno. Voy a pasar este nivel de... Que es de noche. Y... Me voy, ¿eh? Bueno, esto realmente parece una villa. Portales creadores recalibraron el portal de la tierra y regresó al alienígena hoguera. Y los rusos se preocuparon de lo que podría haber en el otro lado. ¡No, no, no, no! Y... Nosotros decidimos esperar unas semanas y ver si no estabilizamos el portal. Tengo empuje otra vez. La luz me sigue llamando, ¿eh? La luz me sigue llamando. Dale que me voy a comprar una RTX 2080, dale. Cuatro millones. No, ¿qué cuatro millones? Mil dólares está. Casi seis millones de guaraníes. Está todo loco. Me voy a comprar una 1080 Ti nomás. Ya está. Dos luego, ¿entendés? Y me voy a cagar de risa. Voy a jugar el Minecraft en 4K. De lujo. ¿Qué? ¿Una nave? ¿O qué es eso? Y la luz que viene del cielo. Genial. ¿Qué? Eh... Voy a ir a la luz después. Eso coge la luna. Me parece. No es una luz que me llama. Ah, por allá tengo que ir. Dios mío. Eh... ¿Hace cuánto estamos en stream? ¿Puedes poner el comando Uptime Cookie, please? Pues ya es las 11. ¿Cuándo directo el Minecraft? ¿Ustedes en serio creen que yo juegue Minecraft? Me están jodiendo la bola. Porque te juro que todo el día me dicen. ¿Cuándo directo el Minecraft? Minecraft, 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 Minecraft. Yo no tengo problema. A mí me gusta el Minecraft. Yo fui un niño de rato en mi época. Jugaba al Hunger Games. Jugábamos en LAN con mi amigo. En Umbrello. Me descargaba los mods de mundo Wiggeta y eso. De Willy Extremo y eso. Me descargaba. Y jugaba. Yo ahí solo. Taggeron era. Una hora once. Vamos a llegar hasta la nave y cierro. No sé luego cuánto me falta de gameplay, así que... Hay ruidos raros. Un 24 horas. Parece que los rusos no han sobrevivido. Y estos esqueletos me están atravesando. Lleguen un cuerpo de rusos. No sé si me estafaron. Yo para ver tres... Y no hay gráficos. Y no hay... Andá, tres TFV. De nada más. Eh... Fabio. Depende de los componentes. Pasá a los componentes de tu... De tu PC. A ver... A ver... Por tres... Tres millones y medio... Tampoco te compras la gran cosa. O sea... Tampoco crea que con... Tres millones y medio... El Fortnite te va a levantar así de la gran puta. Fortnite... Tampoco es un jueguito... Muchachos, ¿eh? Fortnite consume demasiados recursos. A mí me dio casi el 60% de mi... Lo que tienen que hacer... Si o si gente cuando juegan al Fortnite... Tienen que cerrar el... El launcher. Porque eso sí consume demasiado. Hace un problema. Yo no sé cuál es el problema del launcher de Fortnite. Que te chupa... Recursos de tu PC. Pero abulto. Abulto. La estructura. No parece man-made. ¿Esto es lo que los russians intentaban alcanzar? Bueno, gente. Llegamos al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!